¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú, Señor, me hayas traído hasta aquí? Segundo libro de Samuel 7, 18. Amigos y hermanos, bienvenidos a un video más de nuestra serie de preguntas bíblicas. Ya vamos en la 105 de 365. Si estás listo, pues sin más introducción, ahí vamos ya. ¿Cuánta humildad transparenta David en su pregunta al Señor? Pero, ¿de cuántos rostros era David? Pastor de ovejas, excelente músico, gran guerrero, fugitivo, monarca, ungido en tres ocasiones, dulce cantor de Israel. Qué terrible es cuando el ego nos impulsa a aparentar una falsa modestia. Más adelante, él mismo preguntó, ¿qué es el hombre? Salmo 8, 4. Solo que ahora generaliza. Lo mejor que el hombre pudiera tener delante del santo tres veces Dios son comparables a trapos llenos de inmundicia. Muy ciertamente, la primera información de su persona nos lo describe como un pastor de ovejas. Pero, algo había en él para que una ocasión a alguien que le conocía bien, Dios usó para que lo refiriera, compartiendo un excelente resumen de su vida, siendo todavía un adolescente. Y aquí, hijo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar bien, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es muy prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Primer libro de Samuel 16, 18. La información fue dada al rey Saúl, y el informante sabía que lo que compartía era real, que aquel joven, de alguna manera, era diferente, que reunía el perfil del hombre que Saúl estaba buscando. Y provocó que Saúl cobrara interés en conocerle. La palabra de Dios nos dice que, sin buscarlo él, había proyectado una vida digna de referirse. Nada perfecto, pero sí un dechado de virtud. Déjame darte un momento para que, por favor, te suscribas al canal si es que no lo has hecho. Y por favor, comparte si te están edificando nuestros videos en esa cajita de comentarios. No olvides darle like al video y activar esa campanita de notificaciones. David fue a Palacio. El espíritu perturbado del rey vino a paz. Calificó sin haber hecho una aplicación para ser el paje de armas del rey. Y muy amado por el rey. Y el rey solicitó que aquel jovencito viniera a ser ampliamente aceptado en Palacio. Y él pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿O esto es mi familia? Un matrimonio formado por Isaí y su esposa formaron una familia de ocho hijos varones y dos hijas. Una familia común que por hacienda contaran con unas pocas ovejas en el desierto, según el primer libro de Samuel 17, 28. Con la excepción de David, de sus hermanos varones no se dice nada excepto que eran de fina estampa. Más adelante los que destacaron fueron los hijos de Sardia, hermana de David. Joab, Anisaí y Asael sus nombres. Valientes guerreros en pro de la causa de David. El nombre de la mamá de David no es referido. Y de Isaí el padre, lo más que de él se dice es que era viejo, de mucha edad entre los hombres. Primer libro de Samuel 17, 12. La suya, una familia sin renombre. De su linaje, pues saldrá. Una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11, 1. Porción preciosa de las escrituras, con un apunte directo a Jesús, el hijo de David, con quien le plugo a Dios establecer un pacto de trascendencia eterna. No porque David haya sido merecedor, él no se ganó nada. Es por eso que, ante tanta bendición, tiene que preguntar, ¿Por qué es que me has traído hasta la posición privilegiada? David, David, hay solo una respuesta. Todo es por pura gracia. Oh, gracia de Dios maravillosa.